Bueno, si ustedes me lo permiten voy a leer el reconocimiento del Gobierno Municipal de Ciudad Madero 2018-2021, la Dirección General de Bienestar Social en coordinación con la Dirección de Cultura otorga el presente reconocimiento al Grupo de Danza del Instituto Cultural Guautempo-Carrusel a cargo de la Maestra María Paola Morales Sánchez. Sí es tan amable de venir a recoger este reconocimiento. Le entrega el profesor licenciado Edgar Nelson Álvaro López de Victoria, Educación y Cultura de este Ayuntamiento. ¡Fuerte el aplauso para la Maestra por el buen trabajo que ha hecho con este niño! ¡Muchísimas gracias! Y bueno, queremos también otorgar este presente reconocimiento y que se escuche de verdad este fuerte aplauso al Grupo El Placer de Leer con esta valiosa participación en la presentación de la Cura y que pasó con la Revolucionarios, el Partido del Centro Cultural Bicentenario, firma por supuesto este reconocimiento el licenciado Francisco Adrián Luis Martínez, Director General de Bienestar Social y el profesor Edgar Nelson Álvaro Domínguez, Director de Educación y Cultura. Gracias a la maestra Esperanza Ibarra, agradeciendo por supuesto la participación en esta tarde-noche en este Centro Cultural Bicentenario de Ciudad Madero. Muchas gracias por este reconocimiento, para mí tiene mucho valor porque no es personal. Todas las personas que se encuentran aquí, mis compañeros y compañeras lectores, se han ganado este reconocimiento y para ellos quiero un aplauso de todos sus hijos. También agradecer a la maestra Paola y al Instituto Cultural Cuauhtémoc por su colaboración, por habernos dado la oportunidad de ver a estos niños tan lindos bailando aquí. De verdad te fascinaron. Muchas gracias maestra. Muchísimas gracias. Y bueno, si son tan amables de tomarnos la foto del recuerdo, por supuesto, si son tan amables de acercarnos para tomarnos la foto del recuerdo con todos ustedes, con este grupo de lectura. Invitamos también, por supuesto, al grupo de danza que nos acompañe para tomar la foto del recuerdo. Y bueno, invitándolos a todos ustedes que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como la Dirección de Cultura de Ciudad Madero 2018-2021. Y también, en Facebook, en la Dirección General de Bienestar Social de Ciudad Madero 2018-2021, para que estén al pendiente, por supuesto, de todos los eventos culturales que vamos a tener, en lo que nos queda el mes de noviembre, y con todas las actividades culturales del mes de diciembre. Y los invitamos el próximo domingo en el Parque Bicentenario, a partir de las 6 de la tarde tenemos nuestra tarde cultural en el Parque Bicentenario, donde vamos a tener la música, y festejando, por supuesto, el Día del Músico, con un grupo que mezcla sonidos muy interesantes, que es el rock y el guapango. En el escenario del Parque Bicentenario estará Rock Pango. Para todos ustedes, a las 6 de la tarde, ahí los esperamos.